Como llegaron a los 100 likes que pedí en un solo día, decidí en agradecimiento traerles hoy otro capítulo y no hacerlos esperar. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. Ya pasado mañana saldrá el nuevo fic de este canal, y espero les guste ya que será otro fic con final. ¡Me impacta! Ahora solo me queda saludar a las personas que comentaron ayer, y por supuesto también, a nuestros miembros del canal, y a nuestro miembro más reciente. Sigan llegando a esos 100 likes y yo seguiré subiendo esta historia amigos. Ah, así que peleaste con Sabrina en el centro Pokémon anoche con 5 Pokémon y el sexto y último fue en el gimnasio real. Misty habló con irritación goteando en su voz. Uh, sí, más o menos. Ash sonrió nerviosamente. Y Moodkip estaba realmente allí para ayudarte. Abika se quedó mirando al chico y la pokébola del perezoso Moodkip, como si acabara de realizar un milagro imposible. Bueno, llegó un poco más tarde, pero sí, estaba allí. Ash asintió. ¡Guau! Simplemente guau, no puedo hacer que Moodkip haga nada a menos que sea absolutamente necesario. Abika gimió. Parece que tuviste una noche ocupada. Brock solo se rió entre dientes. Me alegro de que Sabrina esté feliz de nuevo con su mamá y su papá. Ash sonrió al recordar lo verdaderamente feliz que era Sabrina, algo que nunca pensó que vería desde que pelearon por primera vez. ¿Por qué siempre te embarcas en una aventura peligrosa y nos dejas atrás? Bruscamente gritó Misty. Storm se encogió, esa chica tiene una voz fuerte. Escuche eso. Misty espetó al Pikachu. Cálmate, así aquí es solo un imán para los problemas. Nia se rió aún con su disfraz de Moodkip. Los amigos pronto se detienen frente a un enorme rascacielos que hacía que el gimnasio en el que se encontraban pareciera un enano. Bueno, aquí está, la compañía SIRP que fabrica Pokéballos Encanto. Abika declaró emocionada. ¡Guau! Es más grande de lo que imaginaba. Brock dijo impresionado teniendo dificultades para mirar hacia arriba y ver el techo. Así que este es el lugar que hace las Pokébulas. Misty tenía estrellas en los ojos. Vamos a verlos. Ash tenía pura fascinación en sus ojos. Tranquilízate, Ash, no me siento cómodo yendo a un lugar que realmente hace Pokéballs. Storm se encogió ante la idea de estar en una Pokéball, razón por la cual está siguiendo a Ash en lugar de estar encerrado en su propia Pokéball. No te preocupes tanto joven Pikachu, las Pokéballs son fijas, pueden detectar si eres un Pokémon salvaje o si ya perteneces a alguien, si es esto último no pueden capturarte. Nia explica que es una experta en esas Pokéballs, ya que ha estado observando a los humanos durante Ones. Bueno, eso es un alivio. Storm dejó escapar un suspiro. Bueno, vamos, vamos a entrar o qué. Ash dijo con impaciencia, ansioso por ver diferentes tipos de Pokéballos e incluso la legendaria Master Ball. Sí, quiero ver lo que tienen. Abika estaba tan ansiosa como Ash. Está bien, nos vamos. Brock se rió entre dientes mientras él y Misty corrían tras ellos junto con Pikachu y Meumeout. Dentro del edificio estaba sorprendentemente vacío, excepto por una sola recepción y ella se veía muy nerviosa. Uh. Pido disculpas a los niños, pero estamos cerrados hoy, regresen en otro momento. Dijo ella rápidamente. ¿Eh? ¿Cerrado? ¿Por qué? Silpco. Debería estar abierto 24-7. Abika preguntó confundido por este repentino desarrollo. La mujer negó con la cabeza mientras los acompañaba hacia la puerta, no tengo tiempo para ustedes, niños, solo salgan y quédense afuera. Fueron expulsados, por lo menos para decir que estaban bastante molestos. Está bien, enviaré este edificio a la otra dimensión. Nia se quejó justo antes de que Ash la detuviera. No Nia. Esto no es justo. Tenía muchas ganas de ver la fábrica de Pokeballos. Mi padre también está esperando el informe. Abika gritó irritada. Algo debe estar mal si lo cerraron y esa señora tenía prisa por sacarnos. Brog dijo sospechosamente. Si realmente estuvieran cerrados, ¿por qué está esa mujer allí en primer lugar? ¿Por qué no simplemente cerrarlo? Misty se preguntó. No todo es lo que parece, tengo el presentimiento de que algo malo sucedió. Ash dijo cruzando los brazos sabiendo muy bien que nada sale bien. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Storm preguntó vacilante ya que sabía que algo así como un Mew Game estaba a punto de surgir. Ash miró alrededor de la ciudad y notó que Jesse, James y Mew se acercaban a ellos. Así que ustedes mocosos, también están aquí. Jesse habló. No los hemos visto a ustedes tres en mucho tiempo, finalmente dejarán de intentar robar a Storm. Ash bromeó. Decidimos entrenar a nuestros propios Pokémon y robar otros más tarde, pero recientemente recibimos una misión para infiltrarnos en Silpco. James señaló. Shud. No le hables de la misión al enemigo. Espetó Meout. Así que debe ser eso. La compañía Silp está siendo atacada por el Team Rocket. Brock rápidamente llegó a la conclusión. Abika fulminó con la mirada vamos a detenerlos. Wow, idiotas, si realmente quieren detenerlos, no pueden entrar luciendo como ustedes mismos, solo los dejarán entrar si usan el uniforme. Jesse sonrió. ¿Eh? ¿Por qué nos ayudas? Misty exigió. Digamos que tenemos una pequeña cuenta que es al dar con ciertos miembros allí. Meout respondió. Muy bien, ¿tienes algún uniforme de nuestro tamaño entonces? Preguntó Abika. Hora de una pequeña juerga de compras. Jesse sonrió a los niños, poniéndolos muy nerviosos. Amo ir de compras. Nia rebotó. ¿Podríamos realmente confiar en ellos? El Pikachu era más cauteloso y preocupado por el enemigo. Eso es difícil de decir. Ash negó con la cabeza. Misty y Abika decidieron seguir a Jesse a la tienda más cercana mientras los chicos y Nia decidieron esperarlos. Chicas yendo de compras, ¿qué? Eh. Agradable. Brock se encogió sabiendo que a las chicas les encanta ir de compras todo el día. Al menos no nos arrastraron con ellos. James sonrió brillantemente. Storm solo suspiró, he escuchado historias, historias horribles, sobre cómo tantas mujeres humanas se volverían locas en este día en particular llamado Festival del Día de la Princesa o algo así, fue una locura. Ash se puso muy pálido ante la mención de ese horrible día, el único día en que su mema se volvería loca de felicidad y más que de costumbre, es el día que Ash deseó que nunca hubiera existido, si pudiera conocer a Celebi o Dialga, los conseguiría. Retroceda en el tiempo y destruya lo que sea o quien haya hecho el festival del Día de la Princesa. Ni siquiera menciones ese día maldito para todos los hombres. Ash se encogió. Mientras esperamos. Hey linda, ¿qué te parece si tú y yo salimos a una linda cena de gatos algún día? Me out dijo tratando de ser romántico con Mew disfrazada de mi auto otra vez. Nia suspiró, ¿no tienes otro amor en tu vida? Mew se estremeció por un segundo al recordar a cierta Mew femenina que había conocido hace mucho tiempo, y la razón por la que aprendió a caminar y hablar como un humano, solo para que todo fuera en vano. Bu bueno, yo. Nia había leído la mente de Mew parlante, y se dio cuenta de que el amor de su vida lo había rechazado dos veces, y se unió al Team Rocket para demostrar que puede ser rico y famoso como su rico dueño humano. Mew suspiró al saber que la Mew tembra, Mew cie, era una Pokémon muy mimada y nunca se enamoraría de alguien de la calle, solo otro Pokémon rico podría desmayarla. El pobre Mew lo intentó todo por ella, incluso yendo como muy en contra de su naturaleza, aprender a caminar y hablar como un ser humano, solo para ser rechazado aún más que antes de llamarlo un... monstruo de la naturaleza. Después de eso, Mew, con el corazón roto, la abandonó como una causa perdida después de unos años en el equipo Rocket y nada cambió realmente. Sabía que sería rechazado de todos modos si la volvía a ver, así que decidió ir tras ella ahora. Nia tenía que admitir que era bastante admirable que Mew hiciera todo eso por Mew cie, pero la enojaba profundamente que la malcriada Mew solo lo hiciera sentir como un monstruo en el mundo. Mew había hecho algo que ningún otro Pokémon se había atrevido a hacer actuar como un humano. Incluso los Pokémon imitadores como Mimejr o Chato nunca irían tan lejos para imitar a un humano y solo por eso, Nia pensó que Mew era valiente y decidido. Está bien, te daré una cita. Tengo curiosidad sobre cómo puedes hablar como los humanos cuando eso debería ser imposible. Nia finalmente dijo que quería ayudar a que Mew se sintiera mejor de su vida amorosa con el corazón roto de Mew cie. Ante eso, Mew sonrió, je gracias, Nia, no te arrepentirás. Yo, Mew, me aseguraré de que tengas la mejor cita de tu vida. Ash se divirtió con esto, pero sabía por qué su mema hizo eso. Al igual que Sabrina estaba conectada con su cadabra, él estaba mentalmente vinculado con Mew, por lo que fácilmente podía enviarle imágenes de la historia detallada de otra persona o de la mente de Pokémon. Nia, tienes una cita con Mew. Storm en la otra pata no podía creer lo que estaba viendo y escuchando. El gran y poderoso Mew teniendo una cita con un lamentable Mew. Oye, déjala hacer lo que quiera Storm, no es prudente enojar a Nia. Ash se rió entre dientes mientras palmeaba la cabeza del sorprendido Pikachu. Su. Sorprendentemente, no pasó mucho tiempo antes de que Jesse, Misty y Avika regresaran con bolsas de compras, las tres luciendo bastante satisfechas y orgullosas. Bueno, tenemos los uniformes bien arreglados y listos. Jesse sonrió. Y nos aseguramos de que puedan caber todos nosotros también. Misty guiñó un ojo. Wow, eso fue rápido, esperaba que ustedes dos se tomaran mucho tiempo. Ash sonrió. El hecho de que seamos niñas no significa que seamos lentas cuando se trata de ir de compras. Avika le guiñó un ojo. Jesse sacó los uniformes negros del Team Rocket, personalmente, estos no son de nuestro estilo, pero deberían estar bien para tontos como tú. Ash, Brock y Misty se pusieron sus uniformes sobre la ropa, no sé, creo que me veo como un chico malo. Ash sonrió. Ja. Ojalá las damas se enamorarían de mí. Brock sonrió. Tal vez luzco bastante sexy. Misty sonrió. Pero, ¿los otros miembros sospecharían de los niños pequeños corriendo por su territorio? Avika preguntó viendo lo extraño que puede parecer. No, el jefe ha estado reclutando a todos y cada uno de los entrenadores Pokémon, incluso a los jóvenes advenedizos como tú. Mientras tengas esos uniformes, no sospecharán nada. James explicó. Vaya, supongo que esto significa que tendré que actuar como un Pokémon del Team Rocket, esto debería ser divertido. Storm sonrió con picardía mientras saltaba sobre el hombro de Ash. Simplemente no actúes demasiado feliz para que no nos delate. Nia sugirió mientras saltaba sobre el otro hombro de su hijo. Ahora es el momento de poner a prueba tus habilidades de actuación. Jesse dijo seriamente. No nos hagan quedar mal, vamos a fingir que son nuevos reclutas que acabamos de traer. Dijo Meout. Puedes contar con nosotros, siempre quise ser actriz. Misty sonrió con entusiasmo. Papá siempre decía que algún día podría seguir siendo actriz. Avika asintió. Está bien, vamos. James dijo abriendo la puerta de Sylve Company una vez más. La mujer que había echado a Ash y sus amigos antes rápidamente se inclinó ante ellos con respeto. Hice lo que me pediste y mantuve alejados a todos los visitantes. Eso es bueno, ahora vamos a ver cómo se mantienen las cosas. Jesse dijo con calma mientras guiaba al resto por las escaleras. Ash no podía creer que hubiera tantos miembros del equipo Rocket aquí. Sí, muchos de ellos eran adultos, pero había visto a algunos niños pequeños de su misma edad, y eso realmente lo inquietó que los jóvenes terminaran en el equipo Rocket. Jesse se volvió hacia ellos. Está bien, escuchen, es hora de que nos separemos. No sabemos dónde está nuestro jefe y si deseas derribarlo, mira a tu alrededor y pide información. Pero, ¿está realmente bien ir por caminos separados de esa manera? Abika preguntó sintiéndose incómodo por estar solo en un edificio lleno de miembros de Rocket. Meot sacudió su peluda cabeza, iremos en grupos de dos. Me voy con Brock. Misty dijo. Uh. Sí, bueno. Brock suspiró, ya sabía que ir con Misty siempre era un problema. Entonces estaré con Abika. Ash señaló a la chica a su lado. Genial, estaremos bien ahí fuera. Abika asintió. Entonces solo seremos nosotros dos, como siempre, Jesse. James sonrió. Supongo que sí. Está bien, hagamos esto y tratemos de que no nos atrapen. Meot dijo mientras se iban por caminos separados con su propio compañero. Ash y Abika decidieron revisar el área, viendo a Rocket gruñir por todas partes con sus Pokémon, atrapando a empleados inocentes, muchos de ellos estaban asustados. Oigan, niños. ¿Son parte de los nuevos reclutas? Exigió un soldado de Rocket con un Raticate a su lado. Sí señor, lo somos, nos dijeron que patrulláramos por aquí. Ash dijo con confianza. Pero parece que todo está en orden. Abika habló con la misma confianza. HMM. Un Meot y un Pikachu, bastante inusuales para los miembros, pero deben haber sido entrenadores Pokémon cuando fueron reclutados. Dijo el hombre mirando a Storm y niña sobre los hombros de Ash. Así es, los robé de alguna entrenadora, y ahora cumplen mis órdenes. Ash sonrió, actuando como un criminal. Wow, buena actuación allí. Storm susurró impresionado de que su entrenador sonara como si realmente los hubiera rogado. La actuación es una de las increíbles habilidades de mi hijo, ¿cómo crees que ha mantenido a la gente en la oscuridad sobre mi pequeño yo? Nia se rió. Ash alpeó ligeramente la cintura de Abika para que dijera algo. Abika actuó rápido, y yo soy su socio. Entonces ustedes niños robaron Pokémon de los entrenadores a esta edad? Genial, tienen potencial, me alegro de que sean parte del equipo Rocket. Rocket, dijo el recluta con una sonrisa. Sí, estamos bien en tu equipo. Ash pensó divertido. ¿Sabes dónde está el jefe? Tenemos algo que informarle. Ash dijo manteniendo su rostro confiado. Está en el último piso hablando con el presidente, pero no quiere que lo molesten en este momento. ¿Por qué ustedes, jóvenes reclutas, no intentan que algunos de esos obstinados empleados hablen? No nos contarán sobre el legendario Bola Maestra. Señaló a una mujer y un hombre. ¿El Master Ball? Abika estaba asombrada mientras que Ash estaba horrorizado. ¿No te dicen nada? Honestamente, Master Ball puede atrapar a cualquier Pokémon sin fallar, y lo necesitamos para tener en nuestras manos al legendario Pokémon fantasma. Dijo el gruñido. Ash, Stormy y A intercambiaron miradas realmente nerviosas. Afortunadamente el gruñido estaba en su propio pequeño mundo por lo que no se dio cuenta. Mientras tanto, Brock y Misty estaban entrando en lo que parece ser una pelea con los empleados de Silpco, y Rocket Grunt con sus Pokémon. Un científico estaba usando un Porygon, uno de otro color. Sus colores estaban invertidos de lo que parecía un Porygon ordinario. Y el Rocket Grunt estaba usando un Raticate. Usa Hyperfang en ese Porygon. Gritó el gruñido mientras su Raticate cargaba contra el brillante Porygon. Porygon, detente con Sitchik. Ordenó el científico con calma como si tuviera todo bajo control. Brock y Misty observan con asombro como los brillantes ojos de Porygon brillaron de color azul y el Raticate fue repentinamente levantado y arrojado directamente hacia su entrenador. Porygon y yo no dejaríamos que te hicieras cargo tan fácilmente. Dijo el científico con calma. Eso lo espera hasta que el jefe te encuentre. Gritó el gruñido cobarde antes de regresar a Raticate inconsciente y salir corriendo. Problemático, quiero decir realmente. Muy bien, Porygon, vamos a buscar a su líder. Dijo el científico a su compañero. Luego se dio la vuelta y sonrió. Ustedes dos pueden salir ahora. ¿Ese sabías que estábamos aquí? Misty preguntó en estado de shock. Escuché que ustedes dos bajaban. ¿Ustedes niños realmente son parte del equipo Rocket? No lo parece. Preguntó. Brock negó con la cabeza. No, no lo estamos, pero estamos tratando de averiguar qué buscan aquí. El científico suspiro es la Master Ball. La quieren para poder atrapar al legendario Pokémon Mew. Aunque se ha debatido si ese Pokémon realmente existe o no. Ya que ningún humano lo ha visto durante más de 3 segundos. También se lo conoce como el Pokémon fantasma o espejismo debido a eso. Mi nombre es Collier, este es mi socio de confianza Porygon. Como pueden ver, es un Porygon de un color diferente. Encantada de conocerte. Dijo el Porygon con voz robótica. Vaya, eres fuerte, pero ¿por qué no detuviste al equipo Rocket cuando estaban tomando el lugar? Preguntó Misty. Collier suspiró mientras se subía a los anteojos y dijo vinieron tan repentinamente que nadie tuvo tiempo de pensar. Logré escapar de ser capturado, pero sabía que si mi presencia era conocida, rápidamente sería abrumado. Luchar con un ejército de hormigas solo te cansarían hasta que finalmente te quedes sin energía para luchar. La mejor manera de deshacerte de ellas es eliminar a la reina. Voy directo a por su jefe, pero no puedo encontrarlo. También te ayudaremos, esa es la razón por la que estamos encubiertos en primer lugar. Brock dijo rápidamente sabiendo que el enemigo de su enemigo es su amigo. Además de que les vendría bien toda la ayuda que pudieran obtener. La tasa de éxito de unirse a ellos aumentará en un 30%. Tienen el disfraz adecuado después de todo, el equipo Rocket no sospechará nada. El Porygon le dijo a su maestro, aunque Misty y Brock no estaban seguros de si Collier lo entendió. HMM. Parece que Porygon piensa que es mejor si permanecemos juntos. Ustedes dos podrían fingir que me capturaron, esto podría funcionar. Collier sonrió. Con Jesse, James y Mewt, los tres miembros del Team Rocket subieron las escaleras. Allí están. Mewt señaló dos rostros familiares e irritables. Cassidy y Butch, esos dos van a pagar por robar nuestro centro de atención favorito del jefe. Jesse gruñó. Pero Jesse, para ser honesto, me estoy cansando del equipo Rocket. No me gusta robar los Pokémon de otras personas, viste lo mal que los tratan una vez que se los entregamos al jefe. James dijo que tenía debilidad por los Pokémon y que no podía imaginar tener su propio Pokémon y que su viejo amigo Growly, que dejó en casa, se convirtiera en su cruel jefe. No seas así, James. Nos unimos al equipo Rocket por una razón. Jesse siseó a su pareja. Deja de lloriquear, necesitamos un plan. Esos dos siempre usan el Pokémon más fuerte de vos, por lo que usar el nuestro en este momento solo nos haría daño. Dijo Mewt. Lo que necesitamos es encontrar una manera de hacerlos quedar mal. Jesse sonrió. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Preguntó James. Mewt sonrió. Están en segundo lugar al mando de esta operación. Siempre que el jefe esté demasiado ocupado, tienen que ocuparse de las cosas desde aquí. Con esos idiotas aquí encubiertos, desarmarán lentamente este plan y ahí es cuando golpearé. De vuelta con Ash y Avika, los dos entrenadores estaban hablando con los dos empleados. ¿Por qué estabas trabajando en el Master Ball? Ash preguntó queriendo saber por qué y cómo la gente podía crear tal cosa. Avika estaba muy fascinado cuando explicaron no es que sea de tu incumbencia, pero queríamos crear la Poké Ball definitiva capaz de capturar cualquier Pokémon sin fallar. ¿Por qué? Quiero decir, ¿no hay algunos Pokémon en el mundo que nunca deberían ser atrapados? Ash volvió a preguntar pensando en su meme a esta vez. Estás sonando terriblemente considerado para ser una basura del Team Rocket. Espetó el hombre irritado. Nia gruñó y Pikachu osiseó. Avika negó con la cabeza y dijo no se preocupen por nosotros, pero ¿por qué trabajaron tan duro por algo que podría caer fácilmente en las manos equivocadas? La mujer respondió esta vez era el sueño de nuestro presidente. ¿Qué pasaría si pudiéramos crear la Poké Ball definitiva que puede capturar a cualquier Pokémon sin falta, incluidos los legendarios? Y son esos pensamientos los que ponen a todos en peligro. Ash se quejó. ¿Qué sabes, mocoso del Team Rocket? El hombre amargamente espetó de nuevo. ¿Quieres que te apaguen? Storm siseó con chispas mostrando sus mejillas al hombre que está insultando a su entrenador y mejor amigo. Por favor, abstente de hablarnos amargamente, no tuvimos nada que ver con tu captura y mis Pokémon no aprecian tus comentarios. Ash le dijo con calma al hombre. El hombre, sin embargo, estaba demasiado amargado con el Team Rocket para escuchar Es tu maldita culpa que estemos en este lío. Si tu especie no existiera, no tendríamos que preocuparnos por hacer la Master Ball. Son las personas como tú porque el mundo es un lugar tan cruel. Ash tuvo que contener tanto a Nia como a Storm para que no atacaran al hombre salvajemente, Podía ver que el hombre le guardaba rencor al Team Rocket, algo debió haber pasado entre ellos. ¡Cálmate! No estamos aquí para comenzar una pelea, solo queremos algunas respuestas. Abby casi se o... La mujer explicó rápidamente. Lamento mucho lo de mi amigo, pero veo que el equipo Rocket robó su primer Pokémon cuando era un niño, y nunca los ha perdonado desde entonces. No le digas eso a esta gente desvergonzada. Lamentamos mucho eso. Abby K dijo, pero luego el hombre estalló. No, no lo estás, ustedes los Rockets nunca se arrepienten. La gente sin corazón no se preocupa por los demás. Hemos terminado aquí, vámonos Abby K. Ash dijo mientras alejaba a la chica del hombre enojado. Esto es horrible, Ash, el Team Rocket debe haber rogado los Pokémon de tanta gente. Abby K gruñó solo de pensarlo, casi pierde su Beautifly por culpa de ellos. Lo sé, pero tenemos que mantenernos enfocados. Haremos todo lo posible para derrotar al Team Rocket y liberar a todos los Pokémon que rogaron. Ash prometió. Capítulo 41 El plan. Collier ha estado escribiendo furiosamente en su computadora portátil, mientras Brock tenía a Flarefang su Growlite afuera, y Nisthi tenía a Blossom su Odisha a su lado. Flarefang advertiría si alguien se acerca y Blossom los noquearía con Slay Pouder o los paralizaría con Stun Spore y los encerraría en algún lugar. Collier, con su brillante Porygon, ha estado tratando de acceder al sistema de seguridad de Silpco. Tratando de acceder a la cámara de seguridad, que era la mejor manera de encontrar a los otros miembros del equipo Rocket, en qué habitaciones están y cuál es el mejor ruta para llegar a su jefe y al presidente sin causar demasiada conmoción. Lo tengo. Finalmente anunció. Brock se volvió y dijo está bien, entonces, ¿cuál es nuestra mejor solución? Collier estudió los diseños que mostraba cada cámara, muchos miembros del Team Rocket estaban vigilando el ascensor pero descuidaron las escaleras, probablemente pensaron que la gente era demasiado perezosa para subir las escaleras, y aunque había muchos de ellos en las habitaciones más grandes y en los pasillos, era parece que no muchos de ellos están en los más pequeños. Esto podría funcionar. Está bien, es posible que nos encontremos con algunos soldados de Rocket en el camino, pero estas son las rutas más seguras para seguir, principalmente las escaleras. Prepara a tu Pokémon, no queremos que nos tomen con la guardia baja. Anunció Collier. No te preocupes, tenemos nuestro Pokémon listo. Misty le guiñó un ojo a Blossom quien sonrió. Finalmente, puedo mostrar mis habilidades de batalla. Dijo el Odish ansiosamente. Pero recuerda que sólo recurriremos a la batalla si se descubre nuestra tapadera. Collier les recordó. Mientras piensen que somos parte del Team Rocket, no tenemos que preocuparnos demasiado, sólo depende del acto. Brog dijo tranquilizadoramente. Solo recuerda que algunos miembros son más inteligentes que otros. Collier advirtió. Ash, Storm, Nia y Avika ahora estaban buscando una manera de llegar al último piso sin parecer demasiado sospechosos. Avika decidió sacar a Mudkid, por perezoso que sea, también es un táctico útil. El segundo Mudkid vio a Ash y Avika en uniforme y estaban rodeados por muchas otras personas en el mismo uniforme, sabía que se habían involucrado en algo grande, otra vez. Problemático, ¿por qué no puedo tener un entrenador normal que sólo viaja por el camino y de vez en cuando llama a su Pokémon en lugar de hacer todas estas locuras? Mudkid gruñó mientras seguía a Avika y Ash. Te quejas demasiado. Storm se rió. Avika miró a su alrededor a todos los Pokémon que el Team Rocket tenía con ellos, muchos de ellos estaban encadenados en lugar de estar en una Pokéball, lo que indica que Pokémon tenía un entrenador pero se lo rogaron. No me gusta este Ash, ojalá pudiéramos ayudar a esos pobres Pokémon a volver a casa. Avika dijo tristemente mirando a un Gigglypuff realmente deprimido y cansado. Sí, yo también. Ash no podía imaginar a ninguno de sus Pokémon, especialmente a su Mema, capturado y obligado a someterse al Team Rocket. Misty y Brock estaban escoltando a Collier y su Polygon. Hasta ahora el Team Rocket no sospecha nada, haciéndolo fácil hasta ahora, pero ¿por cuánto tiempo? Algunos de ellos comenzaban a preguntarse a dónde lo llevarían. ¿A dónde llevas a este prisionero? Todos los prisioneros deben permanecer en estricta seguridad. Preguntó un soldado de Rocket. Brock habló rápidamente, Uh, nuestro jefe nos exige que le llevemos este en particular debido a su Porygon de color inusual. Ya veo, ese es un Pokémon raro, incluso un Porygon normal es difícil de conseguir. Muy bien, pero sería prudente esperar hasta que el jefe termine con su negocio con el presidente de esta lamentable excusa para una compañía, el gruñido advirtió. Lo tendremos en cuenta. Misty dijo dulcemente mientras continuaban su camino hacia arriba, usando las escaleras para evitar más gruñidos de Rocket, sin necesidad de tener que seguir despertando sospechas. Mientras estos dos grupos estaban ocupados, Jesse, James y Meout estaban bastante ocupados con sus propios planes. ¿Estás seguro de que esto va a funcionar Meout? Jesse preguntó sin estar segura de esto y lo gracioso es que Meout es el planificador del grupo. Es una posibilidad remota, pero es una buena manera de evitar que Cassidy y Butch sospechen demasiado. Dijo Meout. Está bien, hazlo Jesse. James asintió cuando Jesse soltó su Slowpoke. Muy bien, Royalpoke, es hora de un poco de confusión. Jesse le guiñó un ojo y Royalpoke sonrió, ya que le gustaba la idea. ¿Quién es mi primera víctima? Ella sonrió siniestramente. Usa tu confusión en esa pokebola y libera lo que sea que hay adentro, eso provocará algunos problemas. Jesse susurró señalando una pokebola en la mesa cerca de Cassidy y Butch, quienes permanecían felizmente inconscientes del peligro en el que estaban a punto de estar. Los ojos de Royalpoke brillaron de color rosa cuando recogió telepáticamente la pokebola y la arrojó al suelo, activándola y haciendo que se abriera y liberara al Pokémon que contenía. ¿Qué fue eso? Cassidy y Butch se dieron la vuelta y se sorprendieron al ver a un Kangashkan afuera y luciendo enojado. ¿Dónde está mi familia? Gritó el Kangashkan enojado, le falta el bebé en su bolsa y una vez perteneció a una familia amable que lo cuidó cuando quedó huérfano hace mucho tiempo hasta que se convirtió en madre de su bebé, pero luego el Team Rocket la obligó a ella. Pokeball sin su bebé y ahora que ha sido liberada se encuentra en un territorio desconocido con estos dos monstruos. ¿Quién dejó salir a ese Kangashkan? Cassidy maldijo mientras buscaba a tientas la pokebola. Así es, causa tanto caos como puedas. Meot sonrió, todo iba de acuerdo al plan. ¿A dónde me has llevado? ¿Dónde está mi bebé? ¿Dónde está mi casa? ¿Mi familia? El enojado padre Pokémon gritó y entró en un ataque de furia, rompiendo todo a la vista. Tenemos que calmarlo. Butch rápidamente arrojó su Pokeball y lanzó un Machamp. Rápido, somételo con Low Kick. Butch ordenó rápidamente. El Pokémon musculoso de cuatro brazos fue rápido cuando pateó la pierna del furioso Kangashkan, causando que tropezara y cayera y eso realmente dolió. La ira de Kangashkan pronto encontró su punto álgido. En lugar de simplemente salir en un alboroto en toda regla, decidió destrozar a estas personas. Están con el Team Rocket y esa es una excusa lo suficientemente buena en sus ojos para hacerlos pegados. Encontraré a mi familia incluso si tengo que destrozar todo este lugar. Kangashkan encendió un Hyper Beam. Bajar. Maud le dijo rápidamente a sus compañeros de equipo y no dudaron cuando el padre enojado lanzó su Hyper Beam y provocó una gran explosión. ¿Qué fue eso? Todos los miembros al cuarto piso rápidamente. Todos los Rockets corrían hacia la fuente de esa explosión. ¿Qué crees que fue eso? Abika se preguntó también si había oído la explosión. Una madre enojada que fue arrebatada de su casa y de su madre. Nia explicó sombríamente a pesar de que Abika no pudo entenderla. Nia, siendo algo madre, entendió exactamente cómo se sentía esa pobre Kangashkan. Las madres tienden a exagerar cuando se trata de su hijo. Ella debería saber. Hace mucho tiempo casi destruye este mundo buscando a su hijo y lo hubiera hecho. ¿Tenido éxito también si no fuera por esos niños? Nia negó con la cabeza. Ahora no era el momento de obsesionarse con el pasado. ¿Deberíamos ir a comprobarlo? Storm preguntó nerviosamente sobre el hombro de Ash. No, esta es la oportunidad perfecta para llegar a su jefe sin interrupciones, vamos. Ash dijo rápidamente. Problemático, simplemente no dejes que ese padre enojado te atrape. Moodkeep advirtió mientras se apresuraban a subir las escaleras, para disgusto del perezoso Moodkeep. Brock, Misty, Collier y sus Pokémon también pensaron lo mismo. Mientras subían corriendo las escaleras, el grupo se encontró mientras subían. Ash. Abika. Llamó Misty. Supongo que estos son ustedes amigos. Collier dijo mientras corrían tras ellos. Hola chicos. Veo que encontraron un nuevo aliado y él tiene. Un Porygon realmente raro. Ash sonrió mientras sacaba a Dexter para analizarlo muy rápido. Dexter escaneó el Porygon y mostró la imagen de un Porygon de color normal. Porygon, el Pokémon virtual. Se sabe que es un Pokémon hecho por el hombre y puede moverse libremente en el ciberespacio. El Porygon de repente se acercó al Pokédex y lo miró con curiosidad mientras lo escaneaba. ¿Eh? ¿Qué está haciendo? Ash preguntó con curiosidad. Entonces Porygon repentinamente pareció feliz. Ve ZZZZT. Los escáneres indican a Porygon. Todos estaban confundidos hasta que Collier movió sus lentes y dijo interesante. Porygon parece pensar que el Pokédex es un compañero por Porygon. Imposible. Nunca he sido un Pokémon. Siempre he sido un Pokédex desde el día en que me hicieron. Dexter dijo de la mano de Ash. Y tiene su propia personalidad. Muy interesante por cierto. Collier, siendo científico, no pudo evitar encontrar esto fascinante. Porygon no escuchó a Dexter y, en cambio, parecía estar tratando de hacer que se moviera o jugara con él. Sin embargo, los Porygon juegan entre ellos. Porygon sal jugar. Seguía diciendo mientras flotaba alrededor de Ash y Dexter. Detente. Puede que haya sido hecho por el hombre como tú, pero no soy un Pokémon. Solo escaneo y cuento los detalles de ellos. Dexter respetó irritado, lo cual es bastante inusual para una máquina. Ahí están, idiotas. Date prisa antes de que el jefe se vaya. Una voz de repente gritó que los sorprendió. Era Meout, pero sus socios Jesse y James no estaban con él. Meout, escucha, Jesse y James se están rompiendo el pellejo para brindarles a ustedes, idiotas, la distracción adecuada. Este no es el momento de desviarse del camino, darse prisa y llegar al jefe. Meout dijo rápidamente. Nia no pudo evitar sonreír. Gracias, eso fue muy valiente, Meout. Meout se sonrojó y dijo estaré pendiente de ellos, solo date prisa. ¿Encontrarán Ash y sus amigos a su jefe y lo derrocarán? ¿Por qué Jesse, James y Meout los ayudan a frustrar los planes de su líder? ¿Por qué el poligón de Collier piensa que el Pokédex de Ash también es un poligón? Descúbrelo la próxima vez. Esta historia continuará. ¡Suscríbete al canal!